Mira ese Skinshot, ¿quieres los mismos skins geniales que él? Ven a Skin Club, elige entre docenas de cajas temáticas diferentes. Abre y recibe los skins más geniales de CSGO, con una tasa de caída honesta gracias a nuestro sistema Probably Fair. Las cajas más asequibles solo en Skin Club. Bueno, nos tocarán hoy chetos también chiquitos, es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Hoy vienes borracho? No, hoy vengo muy fuerte. ¿Vosotros veis que mi compañero de equipo antes de empezar me diga que voy drogado antes de jugar? ¡Hostia! Buah, como llegues aquí, como llegues aquí. Pues claro que llego. Mira, eres una serpiente. Me meto, ¿eh? Me meto en debil. ¿Veis en estos bots? Hay unos bots enormes. ¡Ahora! ¡What! Increíble. Y los bots que había arriba nos hubiera rentado, chaval. Uy, si te juntabas. Bueno, estamos juntos. Eres una serpiente asquerosa, cabrón. ¡Vaos! ¿Hola? ¡Ay! ¡Mi madre! Vale, voy a petar. Estoy comiendo pelotas. ¿O os come más? Hago más. Vale, ahora. Ok. Esto. Esto es increíble. No me lo puedo creer. ¿Eso qué es? Para que desahe yo qué sé. Nada. Bueno, para una vez que estamos juntos vamos a disfrutarlo. Vamos a gozarlo. Me mola mi skin. Está muy graciosa. Cuando peta, está en típica salud. Cuidado. Vamos a intentar... Juntar fuerzas. Sí. Unión. Un padre. Cuidado. No quiero darle. Vale. Un bot a la derecha. Ahora sí. Mira, acaba de petar el bot. Vale, te da bastantes puntos ahí. Aunque no lo creas. Y yo te los voy a quitar. Yo te los quito. Vale, me acabo de usar muchísimo. Lo he visto, lo he visto. No he hecho nada. Como récord. A la izquierda, que son Mark. Podemos... ¿Pero cuántas petas hay aquí? No sé, pero a limpiar. Cuidado. Ah, este lo podemos matar. Sí, es un poco tontón. Mi madre. Vale. ¿Tú sigues? Dame abajo. ¿Has quedado en cien? Va a venir, eh. Claro, ya. ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Dios, arriba! Llegó padrastro. ¡Qué guapo mi skin, coño! ¡Oh! ¡Qué bonito! Te echo de pique. Creo que te dejo ahí. Ok. ¡Talguaje! Y tú vas. Dale. Y yo voy. ¡Bah! ¡Espectacular! La jugabilidad... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hala! ¿Qué coño es eso? Pero que te lo he encontrado, chaval. Era tan grande que no me ha visto. Es una pared, eh. Ni me han visto, tú. Es el típico... ¡Alasia y verdes! Creo que es récord, eh. Sí, sí. Es récord porque deben estar en todo el medio ocupando todo. Acaparándolo. ¡Bua! ¡Dios! Virgen Santísima de la Trinidad. ¡Cuidado! ¡Virgen! Verde es infinita, ¿sola? Y si le hacemos una... No, nos mata, nos mata, Nailands. Nos mata. Pero, ¿y qué hacemos? No, no. Vamos, vamos para arriba. Ya, pero míralo. Es tonto, eh. Ya, es tonto porque igual está solo. ¡Hala, sí! Tiene bots. Mira. ¡Qué botero! No, no. Que nos mata. Nos mata un espacio. Tío, le puedo petar, eh. ¡Para! Hostia, para. Vamos para atrás. Formación tortuga para atrás. Vamos a ir estudiando cosas porque... Vale. Lo veo. Vámonos como yo. Dale a este, a Debbie. Mi madre. No me lo puedo creer. Hola. ¿Vale? Cuidado. Para atrás, tro. Aquí hay un bot enorme, eh. ¡Pudo! Hostia, qué lento. No, lento no. Ha sido rapidísimo, cabrón. Ha sido doble, tío. Ha sido doble. ¡Guau! Soy top de tops. Oye, ¿este de arriba es un botero o qué coño es? ¿Por qué viene a por mí? Estoy flipando un poco. Me tienen encerrados los bots. ¿Quién es el botero? No entiendo nada. ¡Madre mía de mi vida! Estoy rodeadísimo de bots, ney. Qué lindo. Te veo. Vale, me empiezo a juntar. ¿Cómo me voy a dejar entrar si es que hay más bots aquí que la guerra, tío? Estoy. Dios. ¿Vale? Madre mía, cómo llegues. ¡Mamma mía! Llego, llego, estoy encima tuya. Vale. Está claro. Ya veo el botero. Sí, pues a la derecha había una cantidad de cosas. Mira qué bots lobo enorme. Estoy con el botero. Si vienen, nos reímos, ney. Estoy, estoy. Una cantidad de bots enormes, póker. Estoy con el Kraken. ¿Qué? Si subes, son risas. Si bajas, soy top no sé cuánto. ¿Me va a matar el agarbot este? No, no, no. Imposible, ¿eh? Pero cómo va. Ah, bueno. Aquí, mi niño. Eh, ¿a qué bot? Se ha quedado parado. ¡Hala! ¡Qué listo! Espera, espera. Comete la de abajo. Esto me la puedo comer. Vale, yo le voy rapeñando. No, no, le he comido la de abajo. Cuidado la de arriba. Yo creo que le puedes meter un espacio arriba. Nada, no hay que gastar. Esto es mi niño, vaya para mí. ¿Gluck? A mis cosas. ¿Gluck? ¡Ah! Somos grandes. Y el primero sí que es grande, cabrón. ¿Qué quieres hacer aquí? Arriba. Vale, veo al primero, ¿eh? Tú vas. Yo voy. Yo voy. Y tú vuelves, supongo. ¡Qué grande es! ¿Cómo? ¡Eh! Está cepándolo a algo. ¿Qué está haciendo? No lo sé. No hay uno arriba. No, no, es muy grande. Cuidado. No, no, estamos muertos. Vale, buena rapeñada. ¿Se acuerda? Yo creo que sí. ¡Hostia, que sí! Cuidado. Cuidado. Abre camino. Dame todo. ¿Y bien? ¡Vale! ¿De dónde? ¡Aquí estás aquí, que eres tú chiquito! No te preocupes, que no deberían atacar a nosotros. Están en problemas, ¿eh? No deberían, no deberían. No. Dale para arriba y me devuelves toda la guarda. ¿Ok? Te voy a meter en un espacio que vas a alucinar. ¿Vale? ¡Ok! ¡Guarda! Guarda, estoy literalmente encerrado. ¡No, no, es que no van a por ti! ¡No! A ver si me cubro por arriba. ¡Me ha tirado, Ney! ¡He muerto! ¿Te ha tirado? Sí, sí, sí. O sea, me estás diciendo, Ney, que vamos a tener que ganar de una, ¿no? Y veo, mi niño, ¿me lo caigo en el hombro? ¿Qué pasa? ¡Luca! Acá llega el ojo. ¡Eh! ¿Has escuchado el teclado? Sí. ¡Que no salen las cosas! Lo he oído, he oído el cataclón. ¿Y este pequeño? ¡Madre mía! ¿Y ese 2-2? ¡Y te devuelvo! ¡Os voy a petar! Sí, pues tengo edición. Mira, bot de catedral. Atento. ¿Cómo he metido una...? O sea, what? ¿Vale? Para ti. Vámonos a petar, primero. Coreano de mierda. Oye, ¿por qué de 100 personas que hay 98 son bots, tío? O sea, no lo llevo nada bien eso, ¿eh? Así son bots. Comente todo eso. Todo esto también. Sí. Tenemos cosas ya. Es que un bot más grande que tú. Sí, es que son todos. Un bot más grande que tú. Pero el botero se está gastando yupi, ¿eh? ¡Ostras, arriba! Es nuestra oportunidad de triunfar. ¡Dale! Me cago en la puta. ¡Hostia, qué abuelo! ¿Qué queréis que hiciera? No sé, pero... Dame. Si me he dado media vuelta y he dado igual. Ahí va padre. Padre... Uf, cuidado con ese. Estoy chiquito. Virgen Santísima. Joder, nos hemos perdido la mitad en el primer intento la mitad a la F. ¿Qué? ¿Te das cuenta que no puedes comerme? Mira, mira el gilipollas este. Yo haré todo el rato épicas. Es la mejor, tío. Mira, cuando eres tan chiquitito... Cuidado. Puedes petar con espacio, ¿no? ¿No? ¿Cuántos llevas? Black Boy, si es un bot. Hola. Madre mía. Popo. Popo es más malo. Es polo molo. Que ese tío está con los niños que no cagan. Vale. Ahí vas. Te marco. Márcame tú. Márcame el camino. Te marco. Me gusta. Te marco. Márcame el camino. Es bot. No te preocupes. Da igual, tú. Eh, el popo se ha quedado... Está tonto, ¿eh? Una épica. Hay una verde. Peta, peta, peta. Uy, qué gatillo. Lagarbot y... No sé por qué no he podido. Una épica este, tú. En la boquita, ¿o qué? No, todavía no. Espera. Sí, 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 sí. Espera, dale ahí. Por favor, porque... Vale. Te mueres. ¿Y tú? Hostia, ¿qué haces, catedral? ¿Qué haces, catedral? Catedral, ¿qué haces? Eh, hay tantos bots que yo no sé ni realmente lo que... Al argot, el segundo, el A, es como mi cabeza. ¿What? O sea, lo que acabo de ver, tío. Bueno, aquí estoy intentando rapiñar. Pues sí, tú... Como un jamelgo, ¿eh? ¿Pero qué es esto, tío? Es que estoy cansado ya de los bots y su puta madre, ¿eh? Madre, es que rebota. Maxis Boys. Yes. Insane. Son todos bots. Lo que tienes alrededor son todos bots, decide. Mi madre, hola. El cambio creo que ha sido bueno, ¿eh? Alegría. No lo sé. Dale al de arriba. No puedo. Madre. Hostia. Alba rosa. Ahora sí. What? Increíble. Pero cierto. Abajo, izquierda, por Dios. Me limpio a este. Es que me encantaría tener... Cada vez tenemos menos. Al de abajo. Vale. Hasta que no llegamos... Hostia. Cada vez tenemos menos puntos. Ahí, ahí, a la mosca. Y ahí devuelves. Mira todo lo que hay ahí. Ya. Vale. Vuelve, vuelve. Ahí tienes, perro. Yo creo que va a rentar. Dame ahí abajo. Ok. Vale, están en pelea. Arriba a la izquierda. Acabo de ver una skin espectacular. Hola. ¿Qué skin? Ah, qué es eso, tío. ¿Qué es eso? Vamos a ir con pequeñas otras. What? Está hiper bug. ¿Qué es eso? Es raro. Vale, está dando todo... Cuidado, eh. A este gilipollas. ¿Qué hace Mike? ¿Qué? Apareco por aquí. ¡Dios! ¡Dios! Oh my god. Oh my god. Dale abajo. De luego. Te doy. Te doy. ¿Puedo? ¿Ahora? ¿Puedo? No me lo puedo creer. Es injugable, eh. O sea, hay una cosa muy buena que yo he hecho de 2016. Lo primero. El lag no es. El lag molaba. Pero molaba mucho el que no te tirara. Hola. Movía tu ayuda, tío. Es increíble. ¿Enico? No, no. Fuera, fuera, fuera. Le he dado todo al col... ¡Se la ha volado! Meto por aquí, meto por aquí. Te matas. Le he rapiñado, que flipas, loco. ¿Y me harías rapiñarle más? No, 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 no. Fuera, fuera, fuera. Ya se ha cerrado todo. A ver, podemos hacer esta. Tú quédate con eso. Y rapiño yo. ¡Quita, quita, que te va a matar! Joder, coño, me has comido tú, tío. Es acojonante, el ansia. Merecías morir, te lo digo. No, hombre, no podía. ¿Derecha? ¿He visto algo? ¿Norway? Noruego. ¿No has podido? No. ¿Epiki? Epiki. Una, dos, tres. Venga, Norway. A dormir. ¡Madre mía, los boteros! ¿Qué es eso? No sé, he visto dividirse 40 millones de pelotas. ¿Te quito esto? Cuidado con el dinosaurio. He cubierto, he cubierto todo el espacio. Eh, bro. ¿Qué coño es esto? ¿Has visto? ¿Por qué no lo has dado? Eh, no lo he visto. No, no, cuidado. No, 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 no. Vale, 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 vale. Vámonos, vámonos, que no sabemos cuántos son. Dios. ¿Pero qué es esto? ¿Qué estoy viendo en mi pantalla? Hostia, me cago en la puta. Me muero. Oye, no entiendo quiénes son los botes y quiénes no. Te lo juro, esto es acojonante, tío. O sea, por favor. Me mete un doble dinosaurio. Y me mete un triple dinosaurio. En mitad de todo el jaleo. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Y qué es quién es esa? Es una chica con... ¿Qué hace? ¿Tiene Parkinson el bot? ¿Tiene Parkinson? Sígueme, mi niño. ¿Qué? ¿Qué? Hemos petado los dos. ¿Te veo? Pero yo supone que soy el inteligente. ¿Te veo, güey? Dame todo eso. ¡Vale! ¡Tú vas a por el bot! ¡Hijo de puta! Pétalo. Pétalo con una verde. ¿El zorro? No, hijo de puta madre. Y un karma aquí. Nada, empótralo despacio. Como nos gusta. Eso es. Venga. Qué dificultad ha tenido ese bot. Tenemos puntos. Qué bien, estoy petando. Cuidado. Arriba izquierda ya estoy viendo cosas peligrosas. Mira, vamos a ir con desprecio. Me cago en la puta. Qué labios. No, no, no. Fuera, fuera. No, es que he visto que se dividía y digo... Me cae un 7 espacio. Hay que huir. Hay que huir, hay que huir, hay que huir. Vale. ¿Me gusta? ¡Ay! ¡No! He petado mil pedazos, güey. ¡Para abajo! ¡Con rasprint! Vale, me gusta lo que estoy viendo. ¿No puedes? ¿Puedes petar aquí el mil pedazos? ¿Abajo a derecha? Vale. Yankee no chill. Mira, está por ahí todo. Perfecto. ¡Joder, look! Estamos bien ahora mismo, güey. Vale, llevamos puntos. Te divide raro, ¿eh? También te digo, o sea, estás como en drogas. Me divido perfecto, cabrón. Mira. Pum, 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 pum. Perfecta esa. Esto es un bot. Podría petarlo, ¿eh? Esto es un bot enorme. Ya no. Le veo que era una épica, ¿eh? No entiendo nada. Estaba muriendo. ¡Una, dos y tres! ¡Ale, go! ¡Qué emoción, coño! Claro, contra un bot, no te jode. Ahí estoy viviendo. Una especie de dragón. Me muero ya. ¿Me gusta? ¿Hago baiteo? Me gusta lo que veo. Le puedo dar, ¿eh? Que te ha petado. Jeje. Me he quedado muy chiquitito. Cosa. ¿Qué? ¿Cuál es el plan? El plan es que te lo doblan este. No, no, no. No, por favor. Si te matan, nos va a tirar seguro, tío. O sea, hay que ir a lo seguro. Tienen nuestra masa. ¿Para qué? Me gusta. Normal. Tire para abajo. Joder. Te vas a quedar en Dios, tío. ¿Qué ha pasado? Me he metido. Ay, cosa. Habían hecho una épica, ¿no? Está chungo. ¿Puedes ir para arriba y ser amigos todos? Pero hoy se lo da a él. Y me muero. Bueno, ¿por qué se lo da a él si estoy yo delante, bro? Oye, va. Me estoy puto tilteando, ¿eh? Me estoy puto tilteando. Con cuatro y a la mierda. Yo estoy flipando. Pero estás en toda la parte. Estoy aquí. Los primeros son enormes, Fokrin. Y no para de echarme, tío. Que soy Neil Armstrong. ¿Lo pillas o qué pasa, tío? Carlo. Espérate. El único bot que no hay viene a por mí. Carlo. Me descojo en largo. A tu derecha tienes a los padres más grandes del mundo. Sí, va a ver, va a ver. Tienes tentador, pero no puedo jugar. Solo me deja observar el juego. Vale, ¿y qué ves? ¿Ves esta verde? De derecha, enormes. Mira esa verde. Eso es un baiteo de verde. Sí, sí, te veo. Ya está. Bueno, me puedo poner encima tuya incluso. Me estoy juntando. Es baiteo a Mart. Es baiteo a Mart. Pues. Métete. Cómete el verde ese. Mira, mira a Mart. ¿Ves el murciélago ese? Mira a Mart. Está loco, tío. El día a día de nada. El día a día de nada. Que me matan, eh. Tito le da a Mart el tiro. Y se va, eh. Ya está, ya está. Mira a la play, a ver qué pasa. Estoy dentro. ¡Oh! Así como Tito, ahora mismo. A que se separe de nuevo de un espacio a mí. Por favor, Mart. Mira, viene Tito con más puntos. Yo haría lo mismo. Viene Tito con más puntos, Nick. Te van a matar. Es completamente increíble, Tito. Te va a matar, Tito. Mira, mira cómo mira por mí. Tienes rato que encima me veía el tío. Y le da. Vas a comer la polla, mira. Es listo. Esto que es, tío. Look. ¡Oye! ¡Por favor, Mart! ¡Vete ya a la mierda! Ahora, 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 ahora. Me he dado tú. Cómete la pantera. ¿Quién se la come? Él. Mi madre. ¿Peto otra? No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Mátala, Tito. Guarda tú todo. Ok, me gusta. Ahora, ¿qué pasa, Mart? Le puedo petar, eh. Hostia, Mart. ¿Dónde nos has llevado, tío? Me cago en tu puta madre. ¿Qué es esto? ¡No! Otra vez encima de los gilipollas. ¡Eh, Mart! ¡Hostia! ¡Oh, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Joder! ¡Y Mart, chao, tío! Es que no puedo ni jugar. Eran nuestros ya, joder. ¡Hola! ¡Viva, tío! ¡What! ¡No! Mart, mírame a la cara, hijo de la gran puta. Sí, 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 equipo. ¡No me lo puedo creer! Oye, todo esto por el subnormal. Oye, Mart, Mart, en serio. ¡Guau! ¿Cuánto rato me he pegado encima con el pedazo de subnormal? Estoy en el dragón. ¿Te has sacado? Sí, 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 cuando me has comido. ¡Oh! Eran 8.000 puntos, Fou. Ya, ya, pero ¿qué hacíamos? ¿Si he estado todo el rato con Mart? Pues no volarme, cabrón. ¿Cómo te he volado? Ni me he enterado, Nate. Pues matándome. Ya, ya, eso es obvio. Pero, ¿cómo? Pues dando dos espacios. Ah, vale. Buah, encima ha sido lamentable. Lamentable, sí. Creo que puedes petar con espacio. Te doy. ¡Uy! ¿Agoge cosas? ¿Está pasando? Bueno. ¿Esto qué es? ¿Son reales? ¿Son bots? No lo sé. Ese no es bot. Ese no es bot. Ese no es bot. Vale, bueno. ¿Todos muertos? Ya viene con por nosotros. Mira lo que viene. ¿Qué haces? Mira lo que viene por mí. Todo por mí. Todos los espacios son a mí. ¡Qué dragón, tío! Hostia, bro. Es el dragón, tío. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Y me ha echado, me ha echado. Espérate, como me echa a mí. Como me echa a mí. ¡A ver! ¡Nos ha echado a los dos! A los dos, afuera. Y ellos no. Yo, de verdad, a mí el agar me gusta mucho. Pero hemos entrado en una dinámica en la que es contra bots o connecting todo el rato. Conclusión. A mí no me importaría, Nate, entrar en un server y aunque haya bots, que a mí me vengan mis bots y enfrentarme a boteros. O sea, un bot contra bots. Ya está. Firmo. Los comentarios de este vídeo tan terrista y lamentable. ¿Cómo se consiguen bots? Eso. Que venga alguien a Discord y nos lo ponga. Compartida y compartida. Os queremos mucho. Vaya puta estampada de vídeo. Deu. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!